¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! 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 Nunca había venido por aquí y estoy alucinando, es precioso, qué entorno más bonito sin salir de Toledo. No, 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 no. Buah, qué bonito, por favor, qué cosa más bonita. Le tengo que agradecer a María, que me dijo que tenía que remontar el arroyo y que vería algunas cascadas muy chulas. Y joder, si las estoy viendo, madre mía. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué pasada! ¡Tengo que atrapar! ¡Hostia! Por casi, me la doy. ¡Uy! ¡Uy, madre! No, no. Por aquí no podemos continuar. Por donde sí, ajá. Por arriba quizás. Vamos a probar. ¡Yopa! Parece que hay un camino. ¡Uy, madre! Se bala mucho y es bastante escarpado. Pero aquí está, recompensa. Otro camino. Este es diferente al que traíamos. ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Buah! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Increíble! y y i ah 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 Lo que más me sorprende es seguir descubriendo después de casi 20 años sitios nuevos en Toledo que no conocía en absoluto y que además estaban a tiro de piedra, como quien dice. ¡Uy, madre! Es un arroyo pequeñito, pero vaya si da juego. Por cierto, voy a aprovechar para contaros un poquito de la leyenda que hay en torno a este arroyo. Bueno, en tiempos de la reconquista estaba la ciudad de Toledo sitiada por los cristianos y un joven capitán llamado Rodrigo se enamoró de una mora. Por supuesto, esta mora estaba prohibido y completamente vetado. Sin embargo, planearon juntos escapar de Toledo. Una noche decidieron ejecutar el plan. En la huida se encontraron con dos musulmanes a caballo que, pensando que estaba raptando a la joven dama, les atacaron. ¿Qué pasa? En uno de los lances, una de las cimitarras cortó el cuello de la amada del caballero Rodrigo. Este luego, peleando con los dos musulmanes, los mandó, como dice, como dice la poesía, no yo, los mandó a dormir con Satanás. Y después de esto, con estas aguas, bautizó a su amada. De ahí, que desde entonces a este paraje se le conoce como el de la degollada. Una historia bonita, de amor, pero con un final, bueno, pues no muy feliz. Lo que no sabía es que se podía remontar tantísimo, tantísimo, tantísimo este arroyo. Y ni de cerca me esperaba yo que este paraje fuera tan espectacular. Mirad. Pozas cada dos por tres. Pues, no os voy a negar que no estamos en verano, pero con la temperatura que hace, un bañito se me daba. Estoy intentando correr despacito, eh. Mi ritmo habitual es ligeramente más rápido, aunque no mucho más. Lo que pasa es que no quiero que la GoPro tiemble mucho, para que podáis apreciar toda la belleza y todo lo impresionante que es este entorno. Estoy improvisando, no conozco para nada la ruta. Voy siguiendo el camino, si me toca girar, giro. Si me toca cambiar de ribera, cambio. Pero bueno, por ahora me está pareciendo absolutamente impresionante. Ahí por lo que veo, no soy el primero en pasar por aquí, eh. Joder. Puto asco, me da una vergüenza ajena que no os podéis imaginar. Pero bueno, vamos a seguir a lo nuestro, que si no, nos rebotamos inútilmente. Uy, madre, aquí tenemos un paso. Yopá, yopá. Ahí está. Ah, mira qué bien. Coño. Aquí tenemos un grupito de gente disfrutando del lugar con una merendola. Quién pudiera. Cuál es. Cuál es. Cuál es. Cuál es. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la próxima vez! ¡L ¡Uy! ¡Qué bajada más chula! ¿Qué hacemos? ¿Subir o bajar? ¿Subir o bajar? ¿Subir o bajar? ¡Ven! ¡Subir! Pero por la derecha siempre. Es por donde está el col. ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Ojo a la sorpresita! ¡Madre mía! No son las que yo esperaba. Porque nunca había visto Toledo desde esta perspectiva. Pero están muy bien. Están muy, muy, muy bien. ¡Buah! Bienvenidos a Toledo. Ciudad patrimonio de la humanidad. Y espectáculo vivo. En este caso en cuarenta me voy a dejar llevar paso de caminos. Porque tengo un objetivo. Que es llegar a la piedra del Rey Mono. Que está ahí enfrente. Y desde ahí se detienen algunas de las mejores vistas de la ciudad imperial. Espero que me dé la batería. Porque obviamente vengo a sin carga. Y no me he traído las baterías de repuesto. Pero es que no esperaba que esta ruta fuera a durar tanto, la verdad. Vido. Venga, no te preocupes. Llego a tiempo. ¿Te lo digo aquí o algo antes? No, 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 no. Bueno, si vas por Vargas yo creo que no me da tiempo a regresar el coche y vernos ahí, ¿vale? Bueno, esta última parte la voy a hacer a pie para que podáis disfrutar de todos los detalles. Espectacular. Y ahí está mi camino de bajada. Bueno, pues al final no puedo llegar a la piedra del Rey Moro porque voy ajustadito de tiempo. Pero, mira, voy a bajar por una vía diferente. Acabo de encontrar una de las rutas de enduro en bicicleta que llevaba tiempo buscando. O sea, que no está tan mal. Y sobre todo, me lo he pasado fenomenal. Si queréis, tengo la subida a la piedra del Rey Moro en otro de los vídeos del canal. Podéis buscarlo. No, 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 no. Por cierto, este tipo de bajadas no recomiendo hacerlas ni andando ni corriendo ni de ninguna manera. Pero bueno, si es cierto que tengo cierta experiencia en el mundo del trail y las carreras de montaña. Eso sí, eso no te puede quitar de pegarte un buen guantazo si no tienes cuidado. Y sobre todo, si no llevas una buena equipación. Hay zapatillas con tacos que agarran bien a la piedra. Y algo de experiencia. Con eso yo creo que ya podéis disfrutar sin problema de esta rutita. A ver, a ver, voy a hacer por aquí. Ah, ahí veo un caminito. Y ahí ya veo mi coche. Y ahí ya veo. Y aquí muy. Y ahí ya veo. esto es vida chicos, esto es vida si os ha gustado, venga ya sabéis suscripción y un me gusta hasta la siguiente ¡Waah!